El registrador nacional Alexander Vega en la reunión que sostuvo con las autoridades militares y administrativas del departamento resaltó que el chocó está en riesgo alto de acuerdo al mapa electoral y que se necesitan estrategias para garantizar los comicios para el mes de octubre. Es evidente que hay cerca de ocho municipios que ha denunciado el señor gobernador donde la seguridad está muy afectada y es claro el tema de la incidencia de estos grupos al margen de la ley frente a la ciudadanía y a candidatos ya que están extorsionando de acuerdo a las denuncias del señor gobernador hay candidatos precandidatos en este momento que los están extorsionando económicamente para hacer participación y lo más grave el tema es el constreñimiento al elector. Nosotros ya hemos sido reiterativos ante el gobierno nacional. El señor ministro de Defensa debe garantizar el orden público en los ocho departamentos que tienen problemas de esta situación incluido el chocó y la única forma de ayudar es que el gobierno le entregue los insumos los medios tanto al plan democracia como al plan Ayacucho a la policía y al ejército en materia de insumos, gasolina, tropa, refuerzo de tropa y en eso con la procuradora hemos sido enfáticos. El orden público lo debe garantizar el gobierno nacional y para un dato importante el año pasado en el departamento del chocó por orden público no se trasladó ningún puesto y ninguna mesa de votación. Aspiramos que este año sea igual. Vega Rocha le hizo un llamado tanto al presidente Gustavo Petro como al ELN. Celebramos el cese bilateral pero debe incluirse sí o sí, sí o sí que el ELN no interfiera en las elecciones y no solo el día de las elecciones ni constriñan a la población ni afecten la inscripción de cédulas de los ciudadanos y obviamente que le permita el proselitismo a todos los candidatos en el departamento del chocó y donde actualmente hacen presencia. Vamos a hacerle la solicitud al presidente nacional, al presidente Gustavo Petro y al alto comisionado para la paz que se incluya sí o sí de manera inmediata en esos compromisos de verificación la no intervención del grupo ELN en el certamen electoral. Y esa es la respuesta. Presencia del Estado a través de las fuerzas militares de policía y obviamente en el diálogo con el ELN que no se intervenga en el proceso electoral. Ya encendemos las alarmas porque el gobernador obviamente tendrá que relacionar de dónde viene, la policía nos informará pero él acaba de denunciar que hay extorsión de carácter económico a los que van a ser los posibles candidatos para que puedan participar. Entonces el gobernador es el que tiene información. No, el gobernador manifestó públicamente que ya tienen identificados candidatos que se les ha hecho extorsión de tipo económico para poder hacer proselitismo. ¿Y en cuántos municipios acá habría? Nosotros tenemos ocho municipios de alerta, los comentaba el compañero Nobita, nos preocupa el desplazamiento forzado, pero si se entiende que el ELN tiene presencia en el departamento del Chocó y hay un cese bilateral, debe beneficiar a la ciudadanía. Ese cese bilateral, esa tregua, pero también tiene que haber un compromiso de verificación que no intervengan en el certamen electoral. El registrador encabezó el comité de seguimiento para las elecciones territoriales, donde también habló del plan de garantías, puestos y mesas de votación, censo electoral, entre otros temas. La registraduría no puede hacer elecciones si no están los alcaldes presentes en los municipios. No podemos hablar de elecciones libres y transparentes cuando hay cuatro alcaldes, en Colombia incluido una alcaldesa, una mujer alcaldesa en el Chocó. No se puede hablar de elecciones libres con garantías si hay alcaldes. Por eso, las elecciones son la oportunidad para que se restablezca el orden público. La registraduría tiene un sistema electoral muy fuerte. El departamento del Chocó pasó a ser el departamento que entraba de últimas en la transmisión de resultados en nuestra administración y se va a mantener así. El Chocó entró de cuarto en el país. Eso obedeció a una apuesta tecnológica para el departamento del Chocó en la registraduría. Más telefonía celular, requerimiento a los operadores de telefonía celular para inversión, para la transmisión de datos, centros de procesamiento. Para mí el departamento del Chocó es un departamento de retos y oportunidades y así lo vamos a mantener, mantenerlo entre los puestos altos de departamentos para que la conectividad se garantice y todas las plenas garantías por parte de la registraduría. Por último, hizo énfasis en las nuevas estrategias que implementó la registraduría para las votaciones de octubre. El sistema de voto mixto que es que la persona puede votar en una máquina, sale el voto, lo deposita en una urna y los jurados ya no diligencian formularios. La misma máquina y se compara con el voto. La protección a la cédula digital que ustedes van a tener todos los colombianos, donde van a poder autenticar documentos, van a tener la carpeta digital, el registro civil en línea, que ya no tienen que ir a los municipios a sacar el registro, sino por internet podrán hacerlo. Los jurados de votación tendrán capacitación obligatoria, antes no se hacía. Y lo más importante, que se pone de acuerdo a la democracia participativa, la constitución del 91, con normas que son afines a un código electoral. Lo que le dejamos al país es un legado para 50 años. En el municipio de Belén de Bajirá se realizará un referendo para sancionar la ordenanza.